Hola chicos, mi nombre es Mila Casange, soy estudiante de quinto año, también formo parte de lo que es ayudantía y a grandes rasgos le voy a decir lo que uno piensa o cree al iniciar el curso de parasitología clínica. Usualmente vemos noticias como esta, como el 50% de los niños en el Perú tienen parásitos, sobre todo en la selva. Esa es una noticia de 2017, por ejemplo esta, que son porcentajes que nos dicen la importancia de los parásitos en nuestro medio, ya sea en la costa, en la sierra o en la selva, dependiendo también del departamento. Y que estos, en la mayoría de los casos, en los casos de los niños por ejemplo, van a producir anemia y repercuten en la salud de la población, por lo tanto la parasitosis es considerada un problema de salud pública. Entonces por ello es muy importante saber, no solo los parásitos como los gusanos, los gestos, sino también las arañas, las arañas caseras, que también se van a estudiar en el curso de parasitología, así como también los mosquitos, como decirlo así, los vectores que transmiten enfermedades como en el caso de la malaria. En la selva, por ejemplo, se reportan año a año casos. Por ejemplo, este es un reporte del Ministerio de Salud, que reportó en el 2015, 2016, 2017, como ven los casos. Si bien es cierto, hay épocas en las que disminuyen, a lo largo del tiempo vamos a ver que estas aumentan. Es muy importante por eso conocer cómo se transmite. Ahora, encontré un boletín epidemiológico del Perú, sería muy importante que lo busquen, donde explique la situación epidemiológica, por ejemplo, del ojidismo en el Perú. Ahí vamos a encontrar muchos datos. Por ejemplo, acá nos termina diciendo que el ojidismo se presenta desde la antigüedad, sin embargo, el número de funciones ha disminuido en los últimos seis años. Vamos a ver que también varios de sus doctores en el Instituto de Medicina Tropical investigan bastante. Sería muy bueno que también se relacionen con eso, aparte de solo llevar el curso. También vamos a encontrar sobre la hemidiosis. Por ejemplo, no todos los casos son reportados, ¿no? Algunos son reportados, confirmados y probables. Y dentro del sílapus, que nadie lo lee, hay competencias que ustedes tienen que tener terminando el curso, ¿no? Son cuatro capítulos, ustedes ya lo saben. Primero, rotosuarios, luego nematodos, cestos, nemostoparásitos y atrópodos. Todos son muy importantes, pero este es el capítulo más importante. Porque, por ejemplo, y es el que más gente jala también, es el más difícil, por decirlo así, porque hay más estadios evolutivos, a comparación de este, que como es el primer tema, también es un poco dificultoso, porque todo es microscópico. En este la mayoría banqué, en el día he sacado muy buenas notas, ya que son parásitos, por decirlo así, muy evidentes, son macroscópicos y la morfología es muy sencilla. En el primer tema de rotosuarios, lo que tienen que conocer es que todos los conceptos de patogenicidad, o sea, cómo estos parásitos producen la enfermedad, ¿no? Así mismo con sus estadios, y en dónde se encuentran estos, en qué parte del organismo. En la parte de nematodos, cestos, diferenciarlos entre ambos, el mecanismo de interacción es muy importante, el ciclo de vida del parásito, tanto fuera como dentro del organismo, y también los factores de patogenicidad que los conducen. Luego, en lo que es homonistoparásitos, vamos a encontrar mis cuentas de lo que es la malaria, los estadios evolutivos, y no solo se queden en los estadios evolutivos, que es lo que más preguntan en los exámenes prácticos en el MIM, sino también los métodos diagnósticos, que eso es lo que les va a servir cuando ya lleguen los cursos de medicina interna, o su biología, ¿no? Con qué se diagnostican los parásitos, cómo los pueden identificar en la clínica también. Y finalmente, van a ver lo que son los artrópados, ¿no? La morfología, tanto macroscópica o microcópica, los estadios evolutivos y también el método diagnóstico. Al final del curso también van a ver lo que es compidios, pero no lo van a ver en la parte práctica, sino en la parte teórica, y también es muy importante que lo aprendan, porque lo van a ver bastante cuando lleven su formación de infectología en medicina interna. Bueno, principalmente esas son las competencias que ustedes tienen que lograr al final del curso. Y eso sería todo completo. Gracias. 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 Bueno, de todos, buenas tardes, compañeras. Este es el segundo repaso a cargo de la idea de parapsitología y microbiología. Justamente en sus clases, no me equivoco, empieza mañana, ¿no? y es muy importante saber la importancia como dijo Mila también de este curso también es importante recordar que el curso se llama Parasitología Médica nosotros no estudiamos todos los parásitos solamente estudiamos los parásitos patógenos los que son capaces de producir una enfermedad en un huésped humano ¿no? la primera unidad como comentó Mila es de tus usuarios más específicamente los usuarios entre parásitos digamos que 14 de los 18 que están en el sílabo se atreven a esta medicación hay algunos adicionales que después les iré explicando pero el tema central son ellos entonces para aprender un poco a distinguir a llevarnos bien con el curso una pequeña introducción siempre es buena algunos conceptos parasitismo generalmente utilizamos parásitos para designar a una persona que se aprovecha de otra ¿no? por ejemplo él es el parásito de San Fernando porque siempre va a la radio jala el word fire y el seno es un parásito algo así entonces el parásitismo ¿qué es? ¿no? el parásitismo es una asociación biológica así como nos enseñaron en la academia igualito entre dos especies una como se llama parásito la segunda se llama hospedero ¿qué es lo que hace el parásito? se aprovecha del hospedero ¿para tener qué? para tener alimentos para tener refugio ¿no? y de alguna manera es muy dependiente de su hospedero ¿cierto? si su hospedero muere él también muere ¿no? pero hay algunos parásitos que sí causan daño a su huésped y algunos que no causan daño los que no causan daño se llaman comensales y los que sí causan daño se llaman parásitos porque no son daños ¿no? algo que tenemos que saber también es el ciclo evolutivo o ciclo de víctima ¿no? de los parásitos esto es como una digamos una biografía de los parásitos algo así así yo lo veo esto de aquí representa un ciclo biológico o un ciclo evolutivo de una meba la meba ahí está miren está aquí un quiste que después le vamos a explicar qué es llega hacia los alimentos una persona lo ingiere y dentro del organismo se multiplica y de nuevo fueron más quistes ¿no? un ciclo ¿por qué? porque estos quistes de nuevo van a tener la capacidad de poder infectar o contaminar alimentos y va a de nuevo ingerir la persona y se van a formar más quistes el siguiente es un ciclo una parte importante de este ciclo es la vida de entrada no todas las vías de entrada son iguales en el caso de los de estos parásitos o heteroparásitos es la vida que está loral justamente es cuando una persona ¿no? consume alimentos contaminados o no se lava muy bien las manos después de ir a los servicios y aquí es como digamos contagia o adquiere más o adquiere los parásitos ¿no? también es importante que dentro de la primera unidad también vamos a hablar de las amebas no sé si han escuchado las amebas con mis cerebros ¿qué pasa? un chico va se mete a la piscina o va a una laguna de la selva no sé y después comienza a tener problemas en el sistema nervioso ¿no? y ¿qué es lo que pasa? que estas amebas han invadido a la persona han infectado ¿no? y han causado una una meninocitalitis ¿no? problemas cerebrales ¿no? ya pero el fecal y oral es lo más importante otra cosa el hospedero el hospedero también tiene varios tipos ¿ya? no solamente existe un hospedero puede ser que el hospedero sea definitivo intermediario y que sea paratético esas tres opciones tienen ¿cómo es alguien o un hospedero definitivo? es cuando la base sexual o sea la base donde hay gamentos gamentos que forman un embrión un cigoto están en el hospedero o sea el hospedero destructivo tiene la fase sexual tiene el cigoto desarrollándose dentro de él el intermediario no es solamente la fase sexual ¿ya? el término el perparásito nos dice que es un parásito que coloniza el tubo digestivo ¿ya? existe dos presentaciones o está en dos presentaciones por decirlo así el trumosoíto que aquí podemos verlo no sé si alguien ya sabe de qué es este parásito se llama yardia 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 este trumosoíto tiene la capacidad de moverse tiene la capacidad de alimentarse gasta mucha mucha energía ¿no? por eso es la parte digamos vegetativa fisiológica móvil ¿no? de los parásitos ¿y qué pasa si está en un medio digamos sufrido tiene la capacidad de poder incrustarse estos quistes tienen una envoltura especial que van a sobrevivir sobrevivir a condiciones en las cuales el trumosoíto no podría recibir ¿entiendes? y también es importante esto generalmente los quistes son la forma infectante así como vimos acá el quiste es el que llega a los alimentos ¿no? llega a la bebida y es el que ingresa en la llena de entrada de calor al aire ¿te acuerdan que lo dije? aquí está el quiste esta es la forma infectante la que ingresa luego dentro de ese quiste está el trumosoíto ¿no? aquí digamos que se desartiza se multiplica y de nuevo se puede meter un quiste ¿no? que va a seguir contagiando a los más pereros es muy importante saber esto todos estos parásitos tienen reproducción sexual y algunos no más tienen reproducción sexual ¿ya? aquí digo los hongos algo parecido también la reproducción sexual solamente lo tienen dos dos grupos ¿ya? en este caso los auxilios ¿no? y los ciliados un ciliado de importancia médica es justamente el balanceillo cólico ¿no? esto un poco nos confundíamos tal vez al inicio yo me confundía incluso tuve miedo porque cuando ve las láminas tienes que poner correctamente el nombre pero no solamente poner correctamente el nombre sino que serían algunas indicaciones por ejemplo para poder escribir correctamente el nombre de cualquier especie utilizamos una nomenclatura binomial ¿ya? la delinero esta nomenclatura ¿qué nos dice? vamos a poder identificar a cualquier especie utilizando dos palabras ¿no? en el idioma latín esta primera palabra que es para el género y esta segunda palabra que es para la especie ¿ya? eh... la especie siempre va con mayúscula es importante si... si el profesor se marea con ustedes y no lo escribe con mayúscula la primera puede ser que el doctor lo pasen en el punto que tienen ¿no? y cuando es piqueado así dicen o escribe esta máquina se tiene que poner en negrita o en cursiva pero nosotros vamos a escribir ¿cierto? ya también hay reglas para escribir lo que pasa es que tenemos que sorrayarlo género y especie por separado y la letra inicial del género como hay escribe eso también se respeta cuando tú lo escribes y si tú eres eh... quieres ahorrar tu lapicero no sé y quieres abreviarlo lo que tienes que hacer es ponerle la primera letra del género seguido de un punto un espacio y colocar exactamente la especie como aquí es punto historítico ¿no? que es una género eh... ahora vamos de lleno ya a lo que son los procesos interoparásicos ¿ya? eh... en este caso vamos primero acá ya el teloparásito es un parásito del tubo digestivo ¿cierto? ya el quiste la forma infectante ingresa al tubo digestivo a través de la boca ¿cierto? estos de aquí no son quistes no son quistes ¿por qué? este tiene cibes ¿cierto? los cibes no es para moverse ¿no? los quistes no se mueven los quistes son muy en este caso en este caso hay una meba esta meba tiene pseudócodos ¿no? en la academia varias veces nos han dicho eso y también se mueve también se alimenta por favor entonces tampoco es un quiste entonces ¿qué pasa? que tuvo que haber desenquistado ese quiste que entró se tuvo que haber desenquistado tuvo que haber salido de los oídos de ahí ¿y dónde ocurre eso? siempre ocurre acá ¿qué es eso? ¿qué es lo que está en la boca? ¿lo del blanco? una intestina delgada ¿verdad? ahí ocurre el desenquistamiento ¿pero por qué? ¿por qué ahí? hay que recordar ya, ingresan por la boca digamos que la cubierta que tenía se va desgastando el primero este elemento que lo desgasta sería el jugo gástrico ¿no? y luego el jugo intestinal por eso es que cuando ya llega aquí recién se puede desenquistar es necesario todo ese pasaje muy bien ya se desenquistó salió el tercosodito hay algunos que se van a quedar a vivir aquí en el intestino delgado ¿ya? ¿y cuáles son los que están aquí? aquí hay cinco la yarria alambria que es esta ¿no? la que vimos también en la alambria anterior el cristoporidium el ciprisopora el ciprisopora cayetanensis ¿no? el serpositio minis ¿no? ahorita ahorita no sabemos mucho ¿no? pero ya hay que irnos familiarizando con este término o puede ser que digamos el tercosodito no le guste vivir ahí que no se vaya al intestino grueso y aquí están aquí hay nueve el entamoevisto lípica que es la que está acá la representación la representación de esta entamoeva es esta el trichomonas son minis chilomastis milis distamoeva fragilis valentillo polis que les dije ¿no? que es un ciliado entamoeva polis diodamoeva putri indoliva fnana las dos son milis ahorita no es muy raro el nombre pero trataré de explicarlo mejor en las siete diapositivas hemos contado que hay cinco y nueve son catorce ¿cierto? pero yo les dije que habían dieciocho dieciocho parásitos ¿ya? como hay catorce faltan cuatro uno de ellos es justamente trichomonas vaginalis como se dan cuenta su mismo nombre lo dicen no vaginalis no tiene nada que ver con un entero parásito los tres que siguen o que faltan son amegas de vida libre las amegas como cerebro ¿no? sus nombres son acantamueva nadigleria couleri balamutia mandrilares esos son los tres que faltan ¿no? con esos cuatro completamos todos los dieciocho que están en la primera unidad de paracetología de paracetología ¿ya? acá hay otro algo también que podemos aprovechar aquí está digamos la histología ¿no? la han importado todas las capas ¿no? del destino grueso acá está la mucosa la sumucosa la muscular y las erasamos ¿no? ¿y qué vemos? por ejemplo hallar la alambria lo que hace es solamente estar en la superficie en los enterocitos al costado de las microbiosidades por decirlo así en las